Así es, como a las chicas les adelantaron, a la hora de comprar pinceles vamos a conocer un poquito el espectro que tenemos como para poder pintar sobre tela. Principalmente nos convendría tener pinceles de cerda dura, de cerda chin, esa cerda blanca, durita, rígida, que nos sirve especialmente para pintar hilados gruesos como el chin, la loneta, algún tipo de tela con una trama cerrada. Cuando tenemos que pintar una tela liviana como la batista, la trocel, aún la seda o de pronto también el raso, vamos a tratar de tener pinceles sintéticos. Sintéticos los hay de varios tipos, de cerdas de color y de pelo de un color rubio claro. Recuerden que esa cerda rubia es la más liviana. Luego vamos a tener también a mano pinceles taponadores. Los pinceles taponadores son útiles para todo, para hacer stencil, para hacer efectos y siempre un pincelito viejo también en la pincelera. Entonces vamos a hacer un recordatorio. No se olvide, pinceles de cerda dura, pinceles sintéticos que son ideales para las cerdas blandas y todo lo que sea pincel.